En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Martes 6 de febrero del 2018. Tenemos el día de la mano magnética. Jun Manik. Hoy comenzamos la tercera onda encantada en el Solkin. El propósito estos 13 días lo marca la mano. Manik. El Kin número 27. Unifico con el fin de conocer. Atrayendo la curación. Sello el almacén de la realización. Con el tono magnético del propósito. Me guía mi propio poder duplicado. Esta onda encantada, la mano, nos invita a sanar. Especialmente heridas de la infancia. Nos invita a realizar, a llevar a cabo aquello que hemos postergado. Alguna situación. Ahora es el momento para realmente llevar a cabo aquello que hemos dejado para después. Es el conocimiento. Nos recuerda que no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conocete a ti mismo, a ti misma conocerás a la creación. La mano son esas suaves caricias que nos brindan alivio cuando sentimos dolor en el cuerpo físico. Está relacionado a la sanación. Nos recuerda que cuando sanamos heridas de la infancia, sanamos y sana la tierra. La mayoría de las personas tenemos muchas heridas, las cuales inconscientemente nos hacen reaccionar a ciertas situaciones de la vida, en vez de responder conscientemente. Es importante perdonar a alguna persona, situación, que sientes te dañó profundamente, pero tenía que ser así. Todo fue como debió ser y todo es como debe ser. Esa persona, esa situación te brindó cierto entendimiento. El perdón se da cuando te das cuenta que no hay nada que perdonar. Solamente hay entendimiento. La mayoría de las personas culpamos a los demás por nuestra vida. Ser responsables. Todo lo que nos ha pasado y donde estamos es porque lo hemos creado, ya sea en esta encarnación o en otra encarnación. Para los mayas, el alma encarnar en cuerpos físicos para alcanzar mayores niveles de conciencia. Lo único que nos llevamos cuando transitamos el portal de la muerte y regresamos al plano espiritual es el nivel de conciencia que alcanzamos. La vida es una gran oportunidad para elevar nuestro nivel de conciencia, porque es a través del cuerpo físico, de la experiencia, que realmente demostramos lo que sabemos. Una cosa es saber y otra cosa es hacer, realmente demostrar que sabemos. Esa es la verdadera sabiduría. La mano nos recuerda herramientas espirituales que se nos brindan en nuestro camino. Si estás viendo este video es una sincronicidad, no es una casualidad. Si te llega a resonar alguna palabra es por algo. Todo es sincrónico. Estas herramientas, estos videos, lecturas, cristales, libros, nos ayudan en nuestro camino a evitar el apegarnos a las herramientas. Porque a menudo, como seres humanos, se nos brindan herramientas en todos los ámbitos, pero tendemos a pegarnos y en vez de herramientas se vuelve necesidad. Por ejemplo, los celulares. Son maravillosas herramientas. Pero hay personas que ni siquiera en la noche lo apagan y toda esa radiación. Entonces, como aprender también a no depender, ¿verdad? O si se te olvida, como le corremos para que el celular es como que ya pasó a ser una necesidad. Entonces, estos 13 días, aprender a utilizar la herramienta y no que las herramientas nos utilicen. Porque la mayoría de las herramientas nos están utilizando y no nos damos cuenta. La mano es realizar, llevar aquello que hemos postergado, sanar esas heridas realmente. Cuando sanamos, todo cambia. La mano, las personas con este sello, la tendencia son personas sensibles, tranquilas. También están relacionadas con el venado. Un venado que es un ser muy tranquilo. Un ser que sentimos nos brinda paz, ¿verdad? Sin embargo, no confundir, porque en sombra molesto pueden ser personas que pueden ser como un venado. No sé si han visto cuando se molestan, pero pueden ser muy fuertes. También nos recuerda lo artístico. Porque es a través de las manos, son las mudras, el baile, el arte también. Es crear con las manos. Ha llegado el momento, realmente todos somos artesanos de la vida, artesanas. Es crear, cuando estamos trabajando con las manos, nos ayuda a mantenernos en el momento presente, en el aquí y ahora. Es una terapia maravillosa. Entonces, cuando estamos practicando el arte en cualquiera de su infinidad de formas, nos ayuda a centrarnos en el aquí y ahora. Hacer estos videos es de gran ayuda y es muy terapéutico para mí. Me ayuda a mantenerme en el aquí y ahora, realmente. No estar pensando en el pasado o en el futuro, porque no sabría qué decir. Solamente pido por guía y que pudo fluir y lo mejor de mi habilidad, brindar información a mi manera. Información que me ha ayudado en mi camino. Y eso nos lleva al propósito, porque el tono uno siempre nos marca el propósito en las 20 ondas encantadas que tiene un solquín. Nuestra misión es nuestra pasión y realmente es hacer lo que amamos. Hace 8 años, solté lo que hacía que me gustaba, terapias holísticas, tenía un consultorio, ayudaba a las personas a sanar de alguna manera, de una manera más natural, no con tanta almopatía, porque la mayoría de las personas todavía están muy acostumbradas. Y tiene su lugar, pero tiene muchos efectos secundarios. Entonces, sentía que era sanar, ayudar, pero al mismo tiempo me daba cuenta que me gustaba, pero realmente no amaba, me sentía que estaba pagando un alquiler para tener un espacio, tenía que pagar todos los servicios, tenía que transportarme, tenía que publicidad, etc. Me sentía de alguna manera todavía, para mi punto de ver, como lo que llamo la Matrix, como nos han condicionado. Y sentía que había algo más que podía compartir. Y a través de un sueño tuve un contacto con esta información. Comencé a estudiar al respecto, otra vez el libro que llegó a mis manos. Y me fascinó realmente, fue como un recordar. Y comencé a aprender, comencé a compartir en el consultorio acerca de esta sabiduría, acerca con fechas de nacimiento, sacando kines con las personas que atendía. Y muchas les interesaba mucho y les ayudaba. Me di cuenta ahí que amaba hacer esto. Y realmente comencé a pensar, realmente deseo hacer esto, pero de tiempo completo. Pero al mismo tiempo mi mente decía, no, pero cómo crees, o sea, ¿quién te va a pagar? No vas a poder ni siquiera pagar el alquiler, menos la comida y eso, o sea. Pero al mismo tiempo, como soy solo, no tengo hijos, dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, que duerma en la calle, no sé, como tortillas o lo que sea. Y me aventé de completo, me fui a viajar por diferentes partes del continente, Argentina, estuve en la Riviera Maya, estuve en Puerto Vallarta, en Colima, diferentes lugares en Estados Unidos, compartiendo esta información. Y sabía que era lo que quería hacer, y lo amo, y pasé por crisis, no es fácil. Que a veces nos han acostumbrado a la energía del dinero, que si no llega en ciertas cantidades. Nos preocupamos, pero la verdadera abundancia es saber que nada nos falta. Porque a pesar de que quizá no tenía dinero realmente, porque anduvo mucho tiempo con un dólar, dos dólares, o sea, realmente, pero viviendo en lugares bellísimos, porque me invitaban gratuitamente, me regalaban alimento, hubo tiempo que pedía alimento, porque no tenía ni para comprar. Y puede a uno darle pena, pero bueno, con personas les decía, si te voy a tener algo de pan o algo para compartir, ¿verdad? Y bueno, y el universo fue dando, pero sabía que la satisfacción que me daba esto, es realmente lo que quiero hacer, y por eso lo hago. Y sé que esta es mi misión. Para mucha gente no sería una misión, quizá lo sentimos hacer cosas como que muy importantes, ¿verdad? Para mí es lo que amo hacer, y sé que he apoyado a otras personas, y es por eso que me comprometí a hacer un video diario. Y llevo varios años haciendo un video diario, 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 sin faltar. Compartiendo la información, porque siento que ya hay mucha información, y hay mucha información, la mayoría de carácter negativo, noticias y todo, y nos han condicionado a escuchar todo ese tipo de información negativa, desde que amanece hasta que anochece. ¿Qué tal si esta información a tu propio tiempo, algo te resuena, te va a ayudar más a elevar tu vibración en vez de bajarla? Entonces, bueno, tu misión es tu pasión. Comienza a ser lo que amas realmente de alguna manera. Dale unas horas al día, un compromiso, pero comienza a serlo. La energía del dinero va a llegar, nada te va a faltar. Lo más valioso que poseemos es el tiempo, más valioso que el dinero, porque el dinero lo recuperas el tiempo, ¿no? Eventualmente vamos a llegar a una edad que nos vamos a voltear y dar cuenta, realmente vivimos o existimos. Y la mayoría realmente existimos, porque no hicimos lo que amamos por miedo, ¿verdad? Y los miedos nos frenó. Los mayas nos recuerdan, no se pierdan en la ilusión, en el maya. Esto es como un sueño. Esto va a pasar, se siente muy real y todo, y es una experiencia maravillosa. Pero va a pasar, eventualmente regresamos al plano espiritual. Y la vida es una oportunidad para elevar nuestro nivel de conciencia realmente. Nacemos con un nivel de conciencia que hemos acumulado de todas las encarnaciones. La vida es una oportunidad para, a través de las experiencias que escogimos, elevar este nivel de conciencia, para que cuando nos vayamos, porque cuando nos vamos al plano espiritual, tiene que ver el nivel de conciencia y la muerte, el tránsito de tu nivel de conciencia. Por eso muchas personas con experiencias cercanas a la muerte han tenido que ves el túnel de luz, que ves un lugar maravilloso, otros que ven lugar horrible, dependiendo tus creencias. Si tus creencias son cielo, infierno y todavía, o sea, en el momento de la transición, tu mente, o sea, todavía vas a crear de alguna manera esas experiencias. Entonces, ser más conscientes, si no es ahora cuando tu misión es tu pasión, recuérdalo. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocer más acerca de la tendencia de tu dualidad, cómo integrarla, conocer tu propósito, dones, desafíos, a través de una sabiduría ancestral, visita factormayo.com, archivo pdf y video. Gratitud infinita a todas las personas que han compartido en el Facebook. Mi Facebook es K. Manik Balam, así me encuentran, y es la única red social que utilizo, no utilizo nada más, para poder compartir más información que nos ayude a elevar la vibración. Sí, todos son herramientas. Facebook puede ser una maravilla, y también como una herramienta puedes compartir cosas que realmente, bueno, pues no tienen un impacto más positivo, ¿verdad? Y no digo que sea mejor o peor, simplemente utilizada como una herramienta puedes ayudar a elevar la vibración de muchas personas, con mensajes que te hacen reflexionar, videos, etcétera. La mayoría están muy acostumbrados a las noticias, y ver todo ese tipo de información. Si te interesa también en Facebook, K. Manik Balam. Gratitud infinita nuevamente por su atención, luz, paz, amor, y sobre todo entendimiento en el camino. Inda que K. Manik Balam al servicio planetario. Ayon Hunapku, Egramaya, Emajo. Dime que K. Manik Balam.